Hablaremos de las envidias entre María Raquenel y Gloria Trevi. La historia continúa. Además, Paul Stanley rendirá un gran homenaje. ¿De qué se trata? Iniciamos. Hola, faranduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Recordando. Como siempre, me da muchísimo gusto recibirlos aquí. Recuerden que de lunes a viernes estamos en vivo a la una de la tarde por Alejandro Zúñiga en vivo y a las dos y cachito por Alejandro Zúñiga Telenovelas. Hola, producer, ¿cómo estás recordando hoy? Pues recordando, Alex. Muy buenas tardes. Oye, mucho de qué hablar. Espero que haya pasado un gran fin de semana y vamos a empezar con Olga Tañón, esta gran cantante que, por cierto, vendrá a México en enero del 2024. Según yo, nunca se ha presentado en el Auditorio Nacional. Este y me parece espectacular que venga y que cante porque creo que es una de las voces más increíbles que hay. La energía que tiene. Tiene una voz impresionante. Bueno, pues viene a México y fíjate que recordando ahora resulta que ella pudo ser la intérprete en la película de Selena. O sea, ocupar el lugar que era para Jennifer López. Que era para Olga Tañón originalmente. Sí, porque ella tenía una amistad, tenía un vínculo amistoso con la familia Quintanilla y Abraham Quintanilla, el padre de Selena, quería que ella interpretara a la reina del Tex-Mex en esta versión hollywoodense. Pero ella no dominaba el inglés. Dice que hoy por hoy lo domina poco, pero antes menos. O sea, hace veintitantos años era menos como lo dominaba. Entonces, no dominaba el idioma y eso la llevó a decirle, pues no, no puedo. Él le dijo, no, te ponemos clases intensivas de inglés. Tú no, no, no os preocupéis, ¿no? No pick English, no pick English. No, no importa, no importa. Te ponemos a clases de inglés. Y le dijo, no, porque tampoco soy actriz. O sea, había dos grandes peros, el lenguaje y el que no era actriz. Entonces dice ella que de hecho había quedado, porque era muy amiga de Selena, habían quedado en hacer un dúo. Iban a cantar juntas. Imagínate lo que hubiera sido eso, ¿no? Estos dos vocerrones impresionantes, increíbles, estas dos mujeres. Iban a cantar juntas. Este, y bueno, pues ya todos sabemos lo que pasó con Holanda Saldívar y cómo, pues eso no se pudo lograr. Pero qué interesante dato. Olga Tañón iba a hacer Selena. Le ofrecieron el millón de dólares del que tanto se habló para Jennifer López. Y fíjate que sí se parecía de joven. Estoy viendo fotos y sí le daba bastante parecido. Sí, ahorita. Sí, porque tiene boca grande. Boca grande, pelo negro, como la estatura, el cuerpo. La edad. La voz. Y la edad. Y el bozarrón. Bueno, la edad la tendría. O sea que Selena sería como Olga Tañón. Sería como una señora como Olga Tañón, ahorita 50 y... No, ¿sabes quién era de la edad exacta? No sé, no sé si Olga. Ana Bárbara. De la edad exacta tendrían 53 años ahorita, creo. Olga Tañón es del 67, tendría. Ok. Poquitos más, ¿no? Exacto. Unos tres más. Ajá. Sí. Entonces, Olga Tañón no fue Selena Quintanilla. Oye, pero qué congruente, ¿no? Le ofrecen el millón de dólares y dicen, no, pues es que no soy actriz, es que no domino el idioma, entonces lo voy a hacer mal, pues para mí. Muy inteligente, ¿no? Yo creo que por eso ha construido la carrera que ha construido. Imagínate cuántos actores no deberían de aceptar, no deberían de aceptar personajes porque no están bien. La mitad de los que están en las novelas deberían de ser autocríticos y decir, no, pues como que no. Como que no me va, no me va. Oye, este, por ejemplo, Jaime Camil le hubiera rechazado a Vicente Fernández. Ándale, ándale. No le iba. Oye, hablemos de Paul Stanley, ya ves que, bueno, los próximos días viene el Día de Muertos y es una fecha en la que se acostumbra poner altar, ¿no? Sí. Un altar en donde pones lo que a la persona le gustaba, donde... La comida que le gustaba, los cigarritos, que si la coquita, que si el rumba cardí, o los que le gustaba el chupe. Sí, sí, sí. Pues bueno, en el caso de Paco, fíjate, yo digo, ¿cómo Paul hará este, cómo se dice, este altar? Porque en realidad siento que, y él lo ha dicho, pues no lo conoció como hubiera querido. No, obviamente a lo mejor lo genérico lo sabe, ¿no? Y, pero él mismo dijo en una entrevista con un gran dolor con Adela Micha, decía, siento que lo conocieron más las demás personas que yo, aun cuando era su hijo. De hecho, él tenía como, era adolescente, entonces, pues los que convivieron con él en el trabajo, pues es que convives más en el trabajo que con tu familia. Y aparte, si ahí había una separación. Claro. No estaba con su mamá, pues con más razón, ¿no? Se veían esporádicamente. Y es que muchas veces, no, en lo que es la niñez y la adolescencia, realmente no convives tanto con tus padres, ¿no? Llegas a conocerlos. Más bien, la convivencia se da ya de adultos, ¿no? Ya es cuando se logran más, porque finalmente lo mantienen así como un niño. Fíjate que esa fue una ventaja para mí. De alguna manera, como que nunca me trataron como un niño, mi mamá nunca me trató como si fuera un niño, sino era como el amiguito, el que estaba ahí pegado. Entonces, eso me dio la posibilidad que, aunque se fue muy joven, conviví mucho tiempo con ella y la conocí muy bien. Y no todo el mundo puede hacer eso, ¿no? Entonces, está padre. Está padre lo de Paul. Le va a hacer su altar, obviamente, para rendirle tributo, justo en este año en el que, pues, el Paco está en el sido muy mencionado. ¿Qué le irá a poner al altar? ¿Qué le gustaba a Paco? Pues algún, algún licor, sí. Su cigarrito, su coquita, su coquita Coca-Cola. Sí, sí, acláralo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, bueno. Vámonos con María Raquenel y Gloria Trevi. Y es que, pues, la serie de ella soy yo. Nos ha venido a dar información que desconocíamos, sobre todo de la convivencia, los rencores, las envidias, lo que se puede haber, lo que pudo haber sucedido dentro de este núcleo tan extraño, tan raro, en donde ellas se cuidaban unas a otras, pero se agredían, pero se querían, pero se tienen cariño, pero son hermanas del mismo dolor, ¿no? Porque cuando las ves frente a frente, cuando se reúnen, hay esta hermandad de pasamos lo mismo. O sea, nos fue de la fregada con este, con este señor, ¿no? Y pues ellas dos, además, tuvieron otra cosa en común, que fueron a dar a la cárcel, juntas. Todo el tiempo, prácticamente, estuvieron juntas. Y es que una ex reclusa revela cómo era la relación de Gloria Trevi y María Raquenel. Esto dentro de su bioserie. Y es que al final de los capítulos, Liliana Pérez compartió cómo fue su trato con Raquenel y Gloria. Con esta última logró una gran amistad con Gloria. Hay que recordar que Gloria luego regresa a la cárcel a regalarles ropa, a regalarles juguetes, a estar pendiente de aquellas excompañeras, ¿no? De prisión. Relató que cuando Trevi llegó al reclusorio, se acercó a saludarla porque la directora le encomendó ayudarla a integrarse. Y bueno, pues estuvo ahí con ella apoyándola. Sin embargo, dice que no le prestó mucha atención, incluso se comportó de manera altiva con ella. Después le aclaró que actuaba así porque pensó que la habían enviado para espiarla. Dije, todavía de que me estoy aquí haciendo el favor de acercarme y me saluda, fue lo que dijo esta mujer. Gloria y María siempre compartían su talento con las reclusas. La serie menciona que la directora consiguió una guitarra para que cantaran y sus compañeras admiraban su trabajo, pero recuerda que Raquenel se iba molesta y Gloria empieza a cantar, pero como segunda voz, y ella se levanta y se va. Aseguró que Raquenel hablaba con otras reclusas sobre lo mal que le hacía sentir que Gloria le restara protagonismo. Empieza a meter cizaña, empieza a tratar de ponernos en todas en contra de Gloria, empieza a decir que si nos damos cuenta de que Gloria siempre quiere llamar la atención, que toda la vida siempre le había quitado todo. Y eso es light, debo decirte que eso es poco comparado con lo que a mí me han contado. O sea, María Raquenel se expresaba mucho más fuerte que lo que vimos en la serie de Gloria Trevi. O sea, de ella se expresaba mucho peor, de Tituta no la bajaba, sobre todo cuando empezó la relación con Armando. María Raquenel estaba muy furiosa y seguro que a mí me platicaron fans que iban a visitarlas a la prisión. Ellos se topaban con una María Raquenel con mucho rencor hacia hacia Gloria y María Raquenel y su madre hablaban pestes de Gloria Trevi todo, todo el tiempo. La juzgaban por cómo se vestía, por lo que decía, por si cantaba, no cantaba, por cómo se peinaba, por cómo hablaba con Armando. Todo eso era juzgado ante los ojos de María Raquenel y su mamá, según testigos que a mí me lo han contado. Sí, y lo vimos en la serie, en los últimos capítulos se ve ese trato y sí la deja muy mal parada como envidiosa, como que quería reunir otra vez el clan. Es lo que nos da a entender Gloria Trevi porque Sergio Andrade le mandaba cartas a través de Mari Boquitas y Mari Boquitas quería que la Trevi las leyera y quería pues a lo mejor alguna respuesta, ¿no? Pero la Trevi, según su serie, le marcaba el alto y le decía no quiero saber nada de ese tipo. Sí, un poco de reconciliación entre todos. A lo mejor como que quería reajustar, rearmar otra vez. Qué fuerte. Volver a la otra cárcel, pero a la cárcel mental que dice la Trevi, ¿no? Claro. Pues bueno, ahí está recordando, como siempre los invitamos a suscribirse y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.